Saludos a quienes sintonizan a esta hora NoticVoz, información responsable. Según la más reciente encuesta de MIR Consultores titulada Nicaragua rumbo al 2021, apenas el 26.7% de la población aún no sabe si va a ir a ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales de este año, lo que significa, según esta encuestadora, que son pocos los nicaragüenses a los que les ha calado la campaña de que actualmente no existen condiciones para ir a ejercer este derecho. Es que los nacionales ven en general las elecciones como parte de esos instrumentos de la cultura cívica por la paz y la estabilidad del país, es decir, el 70% de los nicaragüenses estamos dispuestos a ir a votar en las elecciones próximas y es la tendencia que históricamente ha habido en los procesos electorales. Y la seguridad que tienen la mayoría de los nicaragüenses por ir a votar, que sean ellos mismos, o seamos los nicaragüenses, los que con nuestro voto decidamos quién debe seguir gobernando Nicaragua, no por presiones externas o sanciones extranjeras o porque otros lo pidan desde fuera de Nicaragua. Sin embargo, aún continúan varias partes de la población siendo independientes, es decir, que a pesar de querer ejercer el derecho al voto aún no saben por quién votar, de manera que esto debería de ser aprovechado por la oposición nicaragüense, quienes siguen con niveles bajos según la encuesta de MIR Consultores. El 55.1% nos dijo simpatizar con el FSLN, el 7.7% con alguna agrupación de oposición. Ahí a la derecha podemos ver las diferentes agrupaciones mencionadas por las personas de manera espontánea. El 2.9% C por L, el 2.3% PLC y después van otras más. Y el 37.3% dice no simpatizar políticamente con ninguna organización. En esta encuesta se realizó nuevamente lo que es el ejercicio de Caja Negra, en el que los entrevistados, el 60.2% aseguró que votará por el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, el 13.7% por la oposición y el 26.2% ocultó su voto. Con imágenes de Alan Mendieta, les informó para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.